Río Bamba Al llegar la noche que me encuentro solo Bago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Aunque Laila se aleje, pero vuelve bien Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga Comparte mi lecho, hasta mi comida Si voy por la calle, tu vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!